Seguidores de Bolivia Play, soy Diego Alba y les comento que vamos a conocer al rey momo oficial del carnaval cruceño. Rodrigo Mende Roca, ¿cómo estás Rodrigo? Muchas felicidades, hoy ya se te corona como rey momo oficial de Santa Cruz de la Sierra. Gracias Bolivia Play, gracias querido Diego Alba, colega de nosotros los faranduleros, siempre presente dándonos toda la cobertura, todo el apoyo, para que gracias a programas como el de usted, podamos llegar a todo el pueblo de Santa Cruz y de Bolivia entero. Muy contentos porque ya estamos coronados oficialmente como su rey momo de este carnaval 2017. Me presento oficialmente, ya saben, Rodrigo Mende Roca Bertón, su servidor, pueden seguirme en las redes sociales y espero verlos esta cuarta precarnavalera, el gran corzo de los cruceños y obviamente también vamos a estar en la presentación de Pamela Jutiniano, siempre de la mano de la cervecería más grande, obviamente a nivel Bolivia y siempre una de las que está dando puntapié para sacar a Bolivia en todo el mundo. Bueno, aquí nos encontramos con Fernando Albuerta, él es jefe de marketing de Paseña, encargado de presentar a toda Santa Cruz y a toda Bolivia, a Raymond. No, definitivamente en esta oportunidad estamos viviendo esta fiesta con toda la prensa, la forma de agradecerles todo el trabajo que ustedes hacen, gracias a ustedes es que todo el mensaje de Estación Carnaval, de esos tres meses de fiesta, esta fiesta que vivimos todos los cruceños, se vive de esta forma, gracias a la comunicación que ustedes tienen, ¿no? Rodrigo, te pedimos que invites a todos los seguidores de Bolivia Play a que queden pendientes de nuestro espacio de carnaval y obviamente que estén pendientes de todas las actividades que realiza Paseña junto a nuestro Raymond. Claro que sí, Bolivia Play, no se desprendan, obviamente con Diego Alba y todo el equipo, porque toda la farándula, todo lo mejor del carnaval, se vive por Bolivia Play. Ya saben, seguidores de Bolivia Play, el mejor entretenimiento lo encuentras aquí, soy Diego Alba y nos vemos en un próximo video.